Bienvenidos a estos 40 grados a la sombra llamados Ojalá Estuviera Sobria, el podcast. Y el día de hoy yo quiero presentarles directamente desde la casa de la actora Jessica Rabbit, Mina de la Fuente. Me encantó, de más. Mis aportaciones mensuales que tengo que hacer, Alanda. Sí, cuando acabes hay que pasar a firmar con la delegada. Tengo que ir a firmar con la delegada. Ay, no, qué fantasía es después de eso. Mis queridísimos sobrescuches preciosos, yo les quiero presentar a una draga tan políticamente correcta que cree que votar por Morena le molestaría a Maya Zapata. Garzón. Ay, hay que ponerle el filtro de dragos. Ya. Ay, bebé. ¿Cómo estás? Una semana más. Dios mío, ya después de la gran pausa. De la gran pausa. De la gran pausa, sí. Grandérrima esa pausa. Teníamos que recuperar la salud mental. Ay, no, y que quedan recuperadas con este invitado de lujo que nos trajimos. ¿Quién está aquí con nosotras? ¿Quién nos está acompañando? Soy escorpión y a pesar de eso soy buena persona. Yo soy Marcos Rados. Directo desde la casa de los famosos. Ay, directamente. Marquitos, precioso, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Mi amor, hay muchísimas gracias a ti. Sobrio. Yo sí estoy sobrio. Ay, bebé. Ojalá estuviera borracho. Eso no es problema, bebé, ahorita te nos emparejamos aquí. Bienvenido, Marquitos, precioso, peinador oficial de una íntima amiga Janet. Un asistente personal de la señora Janet, de las mamás presenta, que ya vinieron las otras dos. Yo no me podía quedar atrás. Nos faltaba la última gema del infinito. Exacto. Así que ya se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Con el calor que estamos viviendo. No sé cuándo salga esto, pero les digo a ustedes del futuro que hace un calor de la chingada. Entonces nos estamos derritiendo. Sobre todo las bellas hostesses. No, ya estoy harta. Es que ayer sobrevivimos a lo que se viene, te decía. Ajá. Ayer hosteamos noveno círculo del infierno. Exacto. Hosteamos el Zara. Dantesco estuvo eso, la verdad. Sí, sí, sí. Este, Lovecraftiano después de... Ya, ya lo has detido. Y coral blanco. Y coral blanco. Es enigmante el calor que estás haciendo. Oye, no, pero sí, qué terror, ¿eh? En serio, estos últimos calorías. Oye, unos bochornos ayer. Yo nada más me estaba empacando la base y nada que se me pegaba, puta. Nada que se me pegaba. Así, yo nada más me estaba dando unos pinches así madrazos con la Beauty Blender. Y nada más me pegaba, güey. No, no, no. Te lo juro. Y vienen cosas peores. Todo es culpa de los gays. Todo es culpa de los gays. Es la temporada. Es lo que dice Eduardo Velazquez. Y nuestro futuro presidente. Usan tanto spray para cabello que vean cómo tienen el clima. El agujerote que se les hizo, de verdad. Es culpa de los gays. Exacto. Malditos gays, de verdad. Ay, no, harta me tienen. Ahorita como me he traído tan desgreñada, de verdad, últimamente. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, preciosos. Decimos por ustedes, comemos. Claro que sí. Reina, hoy trajimos a un artista. ¿Un artista? Porque es un actor, productor, escritor. Guay, cuánta cosa. Mira, qué bonito es tener gente con talento aquí en esta mesa. Oye, de verdad. Lo que uno tiene que hacer para comer. De vez en cuando. De vez en cuando. Cada cinco capítulos tenemos a una persona con talento. Y luego a unas que no saben articular más de tres palabras. Pero bueno. ¿Qué hay de? Ya, pausa. Pausa, pete. Ay, no, saludotes a mis hermanas. Ay, no, saludotes a mis hermanas. Vengan al programa, un besito. Me encantó. Oye, sí, ¿qué tanto haces aparte? O sea, de productor de la vida. O sea, todo así. O sea, eres actor. Sí. Yo estudié, o sea, de carrera soy actor. Estudié en Casa Azul. Fueron tres años. O sea, que sí estudié. No tengo licenciatura porque pues no cuenta. Me encanta. Pero sí me dieron un diploma que dice que cursé los tres años. Así que sí lo puedo presentar. Era, ya no escribo tanto. O sea, lo último que escribí fue Una noche de Navidad con Eduardo Soto. Que fue la obra que arrancó Las mamás presentan. Que presentamos cada Navidad. Eso fue lo último que escribí. Pero sí antes de la carrera lo que hacía era escribir. Porque según yo quería ser director de cine. Y luego resultó que pues no, no tengo la mente. Y por eso me decidí a actuar. Y luego bailé también una época. Ay, qué fuerte. Fui a Botarga también. Ay, yo también. Yo también, mira. Algo en común. Por eso estamos aquí. Juntas vamos a Botarga. A ti, qué precioso. Que sí podríamos ser las mamás presentan. Tú eres Janet, tú eres Malena. Y yo soy la rubia. La mamá rubia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama esta chica? Me encantó. La mamá afuera. Estoy harta de este pinche calor. Necesitamos un abanico aquí y en China. Ya me pusieron de malas. Ay, no. Y de Janet, de verdad. Todos nosotros amamos a Janet. La mamá. Es una gran señora. Una gran tipaza, mi niña. Y justo por eso te trajimos. Porque el tema de hoy, bebé. ¿Cuál es? Es creación de personaje. Nos vamos a poner académicas de nuevo. Muy académicas. Académicas. Ay, no. ¿Y dónde que les das cuerda y empiezan así con los grandes teatros y las academias y todo esto? Porque yo soy la Rebeca de este contenido. Me gusta hablar de teatro. Exacto. Y acá me censuran. A pesar de que la gente no le importa. No le importa. No le importa. Es que es muy padre. Es muy interesante. Y hay buenos chismes. Entonces, pues, quédense por el chisme. Sí, sí, sí. Y además, o sea, creo que es súper importante. Porque aquí normalmente como que queremos que todo vaya enfocado un poquito hacia el drag, ¿no? Claro. Y creo que... ¿Por qué? ¿Por qué será? Nada más. Nada más. Porque está de moda. Es el tema de moda. Porque ya la chaviza está hablando de la vestida. Que le gustan los chavos ahorita. Las traveses, las pelucas, así que sea. Entonces, queremos que tú nos cuentes desde tu experiencia sobre esta cuestión de la creación de personajes. Porque como bien lo mencionamos, Janet es un ícono. Es un ícono, Janet. Es muy ícono. Es el momento. Janet es el momento. Y el señorismo. Aparte, ay, no, yo... Muy señora. Varias veces le he robado bastantes guiños de personaje a Janet. Me encanta. Ay, la verdad. Es un homenaje. Sí. Ay. Ay. Bueno. Pero bueno. Sí, porque, o sea, te digo, visto desde la perspectiva drag también, o sea, como que... Yo siempre soy también muy académica en ese sentido, o sea, como de clavarme mucho en construir el personaje drag, ¿no? O sea, y soy mucho de la idea de que un personaje drag sólido te da como que mucha carnita para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, como que partes así de como de una big idea y pues ya de ahí... A mí me falta carnita, por ejemplo. Por ejemplo, mira. Ay, mi niña. Y muerde el rancherito. Es por tu bien. Pero justo eso me parece súper interesante porque es algo que siempre comentamos las mamás. O sea, las mamás presentan, no las mamás en general, no la Asociación de Madres de Familia. Nosotros las mamás. Las Madres de México. Exacto. Como que siento que hay una línea delgada, que a veces no sabemos bien cuál es, entre qué es caracterización y qué es drag. O sea, qué entra dentro de lo drag. Porque creemos que no es el simple hecho de que tú como hombre te pongas una peluca y tú estás siendo un personaje femenino, significa que ya estás haciendo drag. No nos parece que sea así. Nos parece que el drag es mucho más complejo y va mucho más allá. Entonces yo quisiera preguntarles, antes de irnos de lleno, ¿cómo ven? ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿A qué es lo que hace drag? ¿Cuántas las hago yo? Y no me vas a quitar mi programa. ¿Qué es esto? Ahora los patos le tiran a las estrellas, imagínate. Ahora resulta. No, yo ya me... Es una pregunta honesta, porque luego entonces uno la caga y dice una pendejada y entonces la gente se te va encima. A ver, di tu pendejada, carzón. A ver, contéstale al límite. No, no, no. Aquí la que tiene experiencia shakespeariana eres tú, reina. Ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí, nada más. Tú conociste al señor William. Ay, Willy, tan precioso, de verdad. Un gran anfitrión, de verdad. Este, no, pues, o sea, creo que ese tema, o sea, como que ya medio lo hemos abordado de cierta manera, pero creo que sí, o sea, el tema de la caracterización, o sea, sí va muy de la mano, pero de cierta manera el drag es un personaje un poco más exacerbado, que te dijera, ¿no? O sea, ya es un personaje y es algo que ya también se vuelve parte como de tu, pues ya de tu personalidad y de tu día a día, ya, o sea, hay unos que se las come el personaje también y ya. Que ya hablaremos de su episodio. Pero yo creo que en cuestión de un personaje tiene que tener tres cosas, ¿no? La apariencia, la personalidad y sus motivaciones. Yo creo que a partir de esas tres cosas podemos crear un personaje en cualquier aspecto. Y creo que en el drag, o sea, obviamente esta parte de la caracterización entra porque definitivamente la necesitamos porque tenemos que separarnos de la persona que somos en el día a día. La cuestión es que nosotros jugamos con el género. Entonces, yo creo que el drag, como ya lo hemos comentado, ¿no? El travestismo entra dentro del drag, pero no siempre el drag entra dentro del travestismo. Ajá, no todo travesti es drag y no todo drag es travesti. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, como dices tú, la línea es muy delgada, pero no creo que sea... ¿Limitante? No, no es limitante, porque justo, ¿con quién lo comentábamos? Ah, pues con Pablito Cue, que justo el personaje de Rebeca, o sea, él consideraba que utilizaban el drag sí como recurso, pero que no necesariamente Rebeca era una drag queen. Entonces, creo que las motivaciones también del drag muchas veces son de entretenimiento y por lo tanto sí podría entrar los personajes de las, por ejemplo, de Rebeca o de Janet o de Malena dentro del drag, pero no necesariamente son personajes que viven en la vida nocturna, que es lo que muchos consideran que el drag, que es donde el drag nace y pertenece de cierto modo, ¿no? Que sí nació ahí, o sea, de cierta manera sí nació un poco como en el underground y en el cabaret y en todo esto, o sea, sí tiene su antecedente teatral. En teatral, exacto, justo viene de Shakespeare que las mujeres no podían actuar, porque derechos de las mujeres pues no había y... No había mujeres en esa época. No había mujeres, todos eran hombres en peluca. Y pues de ahí, no sé qué momento de ahí pasó a ser una cosa más nocturna o que sea como tal vez el cabaret fue lo que vino después, como que ahí no sé qué pasó en la línea del tiempo o los Avengers que hicieron, que movieron ahí y todo. Ahí, ¿dónde? ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió? ¿Quién estornudó? ¿Quién estornudó? Y se volvieron vampiras de la noche. ¿Qué actor dijo? ¡Ay, esto está padre! Exacto, hay que meterlo. Y empezó a decir, ya, así como este. Yo creo que fue una cuestión como de que tal vez empezó a meterse la cuestión identitaria. Ok. Una vez que dejó de ser una cosa técnica, que se empezó a abrir el espacio a que las mujeres pudieran interpretar sus propios personajes, que digamos se le quedó la maña a ciertas personas. Y entonces empezó a ser visto de manera negativa. Era como, ok, esto era un recurso necesario antes porque las mujeres no podían entrar dentro de esta... Ahora, ¿por qué lo sigues haciendo? Ajá. Ahora, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque, o sea, y se empezó a estigmatizar en ese aspecto. Puede ser, puede ser. Y mañosos sí que somos, eh, la verdad. ¿Tú cómo crees? ¿Qué consideras que crea un personaje? Lo que dijiste de apariencia y luego dejé de escuchar lo que estaba diciendo. Me perdí en tus ojos, Cal. La gente se pide después de mi apariencia. Solo ve mi apariencia y después se desconecta. No ven el contenido. Este, no, justo de apariencia, ahí creo que también entra, no es nada más cómo te ves en cuestión de maquillaje o de vestimenta, que es súper importante porque eso termina de crear el personaje. Creo que también ahí entra la gesticulación. O sea, los gestos. El cómo, cómo camina ese personaje, cómo, cómo se mueve, cómo se ríe, de qué se ríe, este, las manos. O sea, a mí en lo personal me gusta abordar los personajes siempre desde lo físico, desde algo muy corporal, justo por el entrenamiento de danza que tuve, como que eso me ayudó mucho a, a, a crearlo desde ahí. Y en el caso de Janet, justo las manos. O sea, para yo no verme masculino, porque soy tan viril, este, para no verme masculino, no podría hablar con ella así, ¿no? Entonces, es como, ¿qué hago para que por lo menos a mí me dé la, la sensación? Todas esas sensaciones. La sensación de que soy una mujer. Entonces, ¿cómo, cómo empezar a mover las manos? ¿De qué manera? O si se ríe, o qué hace cuando se ríe, o qué hace con los hombros, o ciertas cosas que a mí me ayudan. Cuando se emociona por el pastel de Costco. Exacto, pero ¿cómo le hace? Las manos se van como así, las de así, las de así, las de así. No, como que todo eso me va dando una sensación que al final la gente lo puede percibir también. Y la sensación me ayuda a seguir construyendo como por ese camino el personaje. Tú tenías un monólogo, ¿no? Que construyó justamente varios, varios personajes, ¿no? En uno solo. Ay, no, qué cansado, tío. O sea, creo que era más como un ejercicio de impro, pero también, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le haces justamente, o sea, para, para cambiar como este mindset y así de ahora soy, o sea, como es otra persona y también. Justo lo físico, o sea, de verdad lo físico es lo que más me... Y ese monólogo que es el show debe continuar, que lo... Lo estrenamos en pandemia y luego la pandemia nos truncó, entonces dimos dos funciones. Ay, marítate a la sobra pandemia, ¿eh? Y luego regresamos el año pasado y ahí sí ya tuvimos temporada completa. Eran como 20 personajes más o menos. Guau. Y la verdad es que no, no me costaba trabajo cambiar porque todo era muy físico. Entonces, si había un personaje que era viejo, entonces tenía una corporalidad mucho más. Yo. Sí. Como ni nada de la fuente. Era mi inspiración. Otra que era una chava fresa, entonces era... Ay, calcetera yo. Y así, ¿no? Como que iba cambiando los gestos y la manera de moverse del personaje. Y eso no había manera de que lo pudiera confundir porque todo era muy delimitado en cómo se mueve. Y es de sensación, o sea, de verdad, eso me ayuda. Habrán otros que lo hacen desde otro lado, ¿no? A lo mejor más mental o de las palabras o algo así. A mí lo físico es lo que me va... Lo que te da la... La pauta. La pauta. Y el camino. Tú, Nina, ¿tú desde dónde empezaste a generar el personaje? Desde los senos. Desde el seno de aquí, desde mí. Desde lo más recóndito de mí. No es cierto. No, justamente, o sea, creo que incluso, o sea, yo empecé justamente, o sea, como toda esta parte de exploración de cómo se expresaba Nina tal cual en mis... O sea, desde mis primeros shows, o sea, desde las primeras veces que me subía al escenario, yo era muy también así, o sea, como que muy manual, muy, muy delicada, muy... Amanerada. Ajá, yo nunca, siempre, toda la vida así. Unas preguntas. Ella salió del lucero, pero mira, acá apareció Shakira, la señora. Así. Yo nunca la he visto moverse así. No, nunca la he visto moverse. No sé cómo llegó a la silla. De repente ahí estaba. Estaba ahí, ¿verdad? Ay, maldita sea, por si me traen arrastrada así. Ay, qué mueble troncoso. Entonces, o sea, sí, siempre soy como mucho de las manos también, mucho de miradas y todo eso. O sea, no soy de la acrobacia y la más chingüepa, porque pues obviamente se me luxa la cadera y me rechina la rodilla. Entonces, pues sí, o sea, yo me recargo más, o sea, como en estos movimientos muy sutiles y muy femeninos. Y mucho la expresión y la exageración. O sea, todos mis lip-syncs son así turbo exagerados. O sea, como que luego hasta me duele así como que la chichada es que lo doy. Tienes que calentar primero. Se le va a chocar la boca, dice, que por el lip-sync. Ya. Que por el lip-sync. Que por el lip-sync. Cuidado con el lip-sync. Luego lo mezclan con quién sabe qué. Yo sé que eres chiquito y no sabes Verdi. Y tú, por ejemplo, tus lip-syncs, ¿desde dónde te gusta construir los ojos? ¿O qué es lo que te gusta hacer a la hora de estar haciendo el performance? El ridículo. Pues, además del ridículo, este, creo que yo voy más bien, o sea, a partir de... Yo baso mi personaje en justo los monstruos clásicos, ¿no? Entonces, siempre pienso como, depende de la canción que voy a hacer, trato de darle un, este, una cierta inspiración en algún monstruo. Entonces, normalmente es el vampiro porque es en el que está de cierta forma basado mi personaje. Pero también de pronto, por ejemplo, no sé, pensando en una canción muy en específico, cuando ponen Barbie Girl, tiendo a hacerla como si fuera una momia. Entonces, es esta cosa más, o sea, pero basándome mucho en la fisicalidad de los, este, monstruos, por ejemplo, de Universal, todo esto. Como que por ahí, por ahí empieza. Pero también es esta cuestión, creo que, y que muchas drag queens tenemos como de las manos. Porque las manos siento que, o sea, justo enmarcan el rostro y te ayudan también como a llamar la atención del público. Porque muchas veces, no, las condiciones del, del espacio no nos permite ser tan, tan grandes. Y no todas tenemos las mismas habilidades físicas, aventarnos de un quinto piso y caer en el split. Sí, claro. Entonces, tenemos que llenar el espacio y, 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 y generar la atención del público a través de otros recursos. Sí, son ilusionistas. Ajá. Y, entonces, eh, creo que de, de ahí viene. Te sacas una paloma. Ya, estás así. Ajá. De repente hay papelitos. Ajá. Y creo que, o sea, un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, Detox Alanis. Ajá. Que, o sea, todo, todo lo que hace es, es, es aquí. Sí. O sea, lo, su, su cuadro es un, es un close-up y, y, y todos son las manos y el uso de la boca y, o sea, es, es, es muy hipnotizante lo que hace con este espacio. Sí, claro. No, no ocupa el resto de su, de su cuerpo, ¿no? Sí. Y, este, y sí, creo que la, la fisicalidad es un gran punto de partida para, para generar un personaje. Ajá. ¿Alguna vez has creado un personaje a partir de lo visual? ¿Como de una imagen? De lo, ajá, o sea, de decir, primero, este es el, el, eh, la apariencia del personaje y a partir de eso puedo crear lo demás. Sí, totalmente. De hecho, me, o sea, uno en específico fue una obra que se llamaba El hilador. Donde yo era la muerte, no tenía ningún texto. Preciosa. Tenía ropa de Sara Salomón, el, todo el historico estaba padrísimo. Wow. Y era una, o sea, tenía una cabeza giguita, era muy, era muy grande porque era súper incómodo. Era una cabeza gigante que me cubría porque era como un, era como un Dementor de Harry Potter más o menos. Chingos de telas, tenía plataforma, o sea, la, la ropa era pesada, no veía muy bien, tenía unas manos gigantes, entonces no, era un inútil fuera del escenario porque no podía agarrar nada. Era yo. Era un inútil. Era Garzón. Manos largas era un inútil. Manos largas, inútil, Dios mío, ya, la describiste su personaje. Y la plataforma, no, jamás plataformas. Tus motivaciones, amor. Exacto, motivaciones. Motivaciones correctas. Y estaba muy chistoso porque era, junto con la directora, que era Paola Zelaya, no, no, no sabíamos muy bien cómo llevar al personaje porque no tenía texto, o sea, era más, él, él era el contexto de la obra, que era una historia de amor. Y al mismo tiempo intervenía en ciertos momentos. Y yo, porque tengo formación clown, también como que le metía eso, ¿no? Eres payasa, dices. Soy payasita. Y fui payasita. Eres payasita. Empezó a Cifantiles y luego estaba en el centro, así de... Ay, demás, payasita, botar, gaxeriz. Payasita, botar, de todo. Y también haces, o sea, también, obviamente, pues los ejercicios de impro también los tienes así como cosas. Sí, y eso es algo que me dieron herramientas en Casa Azul, pero más bien es algo que como que traigo cierta facilidad. Facilidad, sí, claro. Y luego hice muchos espectáculos más o menos como improvisación para niños después de la carrera, entonces como que eso me ayudó. Y las mamás, que es totalmente improvisación, o sea, eso me ha desarrollado, cabrón. No, y también algo, algo que yo, la verdad, yo te admiro muchísimo, o sea, es este talento como inherente para la comedia que tienes también, o sea, porque, o sea, todas tus intervenciones siempre son como muy orgánicas, Sí, muy, muy orgánicas, entonces la verdad es que, o sea, también como que no se ve algo, o sea, preparado así, y es como de repente. Que es lo que creo que ha funcionado también de las mamás, o sea, el hecho de que los tres somos buenos y tenemos una gran clínica y nos entendemos súper bien. Y todas las, o sea, los remates de Pablo Cuey, todas las intervenciones de Raúl Gémenes, o sea, de verdad, por eso me la paso cagado de risa a todos los capítulos, porque dice la penejada que es muy inesperada, entonces es muy divertida. Y desde la inocencia de tu personaje debe afectarte más, ¿no? O sea, como cualquier cosa te hace reír, ajá. Ser súper estúpida. Pero entonces, con ese personaje como que me ayudó, fue justo cómo se mueve, o cómo, cómo me puedo mover con las limitaciones del vestuario, y cómo se ve hacia afuera. Entonces era muy importante ver así, de repente, videos de la core, o para yo ver de fuera cómo se estaba percibiendo. Entonces ya, ok, necesito aquí estirar un poco más la mano porque no se ve, o necesito moverme por acá, y eso me iba guiando. Y yo con la sensación de, bueno, aquí, en mi, si fuera una película, sería como de que hay humo, y entonces yo aparezco. Entonces, ¿cómo hago esa imagen en sensación? Porque como este teatro no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo recreo para que el público lo pueda ver? Y en general, con el vestuario me pasa. O sea, a mí el vestuario se me hace súper importante, y lo que hacen los diseñadores de vestuario es increíble. Ay, pura costurera vieja. Pura costurera. Te ofendería en este momento, pero todavía no pasa. No quiero que me quiten la monetización. No, pero la verdad es que, bueno, porque eso creo que es lo que termina de crear el personaje. Entonces, hasta que yo no tengo la ropa de lo que va a ser, no termina. O sea, siento que le falta como un porcentaje. Y ya que estoy ahí, entonces ya como que me puedo mover un poco más. Porque el, 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 cómo te vistes tiene que ver algo también con tu personalidad. O cómo estás en ese momento, qué colores usas, qué tipo de ropa, este, la tela, ¿no? O sea, como que todo eso interviene. Sí, no, y te lo voy a decir desde el punto de vista, o sea, a nosotras, bueno, no sé, al, quiero pensar que a la mayoría de los, les pasa, si no es como que yo ya me tengo que internar porque estoy loca. Pero de repente, o sea, hablas y le dices, hola, ¿cómo estás? Calcetín, te amo mucho. Pero de repente, o sea, cuando te estás maquillando, o sea, o sea, o sea, o sea, al momento en el que ya te está absorbiendo como el personaje, si empiezas como este mismo switcheo. O sea, a mí me pasa desde que estoy de malerrimas, así, o sea, como que todo el tiempo. Y me empiezo a maquillar y me empiezo a hacer el ojo y me empiezo así como, y veo cómo se va transformando mi rostro y cómo se, o sea, ya es como de, ya estoy entrando en, y ya me estoy convirtiendo en la señora, ¿no? Sí, porque cuelgas, o sea, todas las ansiedades de la persona, de Vicente o de Luis Roberto y adquieres las, o sea, sí te pones la piel de Nina o de Garzón y entonces, sí, tus problemas son diferentes, claro. Sí, sí, sí. Por eso a mí me encanta el escenario, o sea, es algo. Es terapéutico. Es totalmente terapéutico, es sumamente liberador, o sea, a diferencia de tele, como que no, eh, siento que no se llega a esas, porque son tan, momentos tan cortitos, como que son viñetitas del personaje que luego ya la edición lo hace. Y tienes la capacidad de repetirlos en televisión, es como no salió, lo vuelves a hacer. Otra vez. Y en el teatro tiene que ser tan exacto. Ahí, en ese momento. Uy, pues imagínate si no nos vas a decir así como, no, espérese, espérese, espérese. Vamos a empezar, me desconcentré un poquito. Pausa, chavos, pausa. Pausa, espérese, no. El actor dijo una marca, oiga, no marche. Pausa, ya. Pausa, bebé. Pausa, bebé, ya. Ay, ya, imagínate a Georgiana, a DC, siendo de directora de DC, ay, no, pausa, bebé. Ya, puta, lo hiciste fatal, puta, ya. De verdad, o sea, pero ¿dónde estás, man? En tu marca, bebé. Así, diciendo, ay, lava, ah, ya, quedó, queda, bebé. Ay, además, quedó. Pero un besito. Besito a todos. Oye, bebé, y esa cosa como instantánea que tiene el teatro, ¿cómo afecta el cómo generas a los personajes? O sea, ¿te permites, este, entregarte al error? ¿Cómo aceptas el error y cómo eso te ayuda a construir personajes más sólidos? A mí me encanta. Justo tiene que ver con personalidades y métodos. Ok. Conozco actores que son actores y actrices que son buenísimos. Yo, por ejemplo. Exacto. Que se la pasan haciendo drama. Me encanta. Venga. Me largo. Arrátrala, por favor. Y miren cómo les hago. Ya venga la cortina. Este, sí, que no tienen este lado de improvisar o de mucho contacto con el público, no les gusta para nada. O sea, para ellos sí es de cuarta pared sólida y que no haya ni un hoyo porque no quiero saber que ellos existen. Ellos están ahí, yo no los veo, yo veo el horizonte y lo hacen cabrón, pero no hay ese contacto que para mí es fundamental en lo vivo, ¿no? O sea, en el arte escénico. O sea, el hecho de que la respuesta del público, el ver cómo se ríen, el sentir la energía o si es un drama, como ver de alguna manera, o sea, no viendo así como de estoy hablando y ver cómo te afectas, sino como que... ¡Ríase, señora! ¡Ríase! ¡Es un gran chiste! ¿Por qué no te ríes? ¡Ríete, ríja! Yo haciendo estando, ¡Ríete! ¡Maldito perro! ¡Ya sé que no aplauden! Sí, no, como sentir la esencia del público me parece a mí súper importante. Y abrazar el error, y eso es algo que me ha dado las mamás, me ha recuperado la sensación de gozar. Me siento viva de nuevo. Te lo juro, es que es muy cabrón porque, por lo menos yo empecé a hacer, empecé a actuar porque lo hice como hobby en la prepa. Y me pareció increíble, súper divertido, así como un lugar mágico. ¿O sea, eras de los jotitos del grupo de teatro? No, eras súper heterosexual. ¡Ah, qué gracia! Y todo el mundo me decía así de, métete a teatro. Y yo, no, eres de gay. Y dices de mariquitas, yo voy a jugar fútbol. ¿Qué van a decir? Y la gente, pues, por eso. Por eso. Por eso. Métete a teatro, reina, te estamos diciendo. No, aparte yo de Cancún, entonces en el calor. Ay, no todo horrible. No, increíble, fue increíble que sea en Cancún. Pero como esta cosa muy libre. Esa es la historia. Es cuando ojalá no hubiera sido heterosexual. ¿El podcast? El podcast. ¡Podcast! No, pero, este... Sí, como que hay una parte súper... O sea, es desde el gozo. Es un, literal, es un juego actual. O sea, es jugar a que eres otra persona. Y jugar a que tienes otra vida. Y jugar a que te pasan las circunstancias que le pasan al personaje. Sea drama o sea lo que sea. Pero la carrera, tanto estudiando como después de manera profesional. La misma sociedad y los maestros. O sea, como que te empiezan a imponer una cosa que lo hacen demasiado serio. Muy académico, ¿no? Muy académico. Y entonces, lo que más te preocupa es... ¿Qué van a decir mis maestros? ¿Van a reprobar? ¿Qué van a decir los críticos? ¿Qué van a decir mis compañeros teatreros? Que todos somos unos mamones. Que vamos a ir al teatro y vamos a decir... Ya. Es que... Eso le faltó a la verdad. Esto es el cine ahora. Somos insoportables. Entonces, como que... Se empieza a... Creo que desvirtuar. Porque lo vas llevando por otro lado. Y dejando el juego y el gozo atrás. Y las mamás, que es... No nada más por la improvisación. Sino que no nos lo... Lo hacemos súper profesional. Y de verdad, lo hacemos con mucho cariño. Mucho respeto al trabajo. Porque son la gente que lo ve. Ay, no, de más. Exacto. Pero no... Yo estaba viendo las stories del show que es de que estuvieron en Michoacán. Increíble. Estuvo padrísimo. Qué éxito. Estuvo padrísimo. Guau. Pero no lo tomamos en serio. O sea, ni a nosotros mismos. Y nos burlamos de nosotros mismos. Y metemos... O sea, como que no es... Es un juego. Estamos jugando que somos estas tres señoras. Y también por eso creo que la gente lo disfruta. Porque juega con nosotros. Entonces, creo que la carrera... No, no sé. Es así como la profesionalización. No, que la profesionalización es importante. Y tienes que hacerlo en serio. O sea, tienes que jugar en serio. Pero no se te tiene que olvidar que tienes que jugar. Sí, no tiene que perder esa... Sí. La espontaneidad. Esa sensación. Como el... Ay, qué padre. Estoy divertido. Sí, claro. Porque cuando es como obligación... Sí. Siento que deja de perder cierto... Cierto realismo. Empieza a perder cierto realismo. Porque ya no tiene esa chispa, ¿no? Como que esa... O sea, es súper mágico. Si tú no te la pasas de bien. Lo vives al público. Claro, totalmente. Entonces, si ya es un trabajo así de 8 a 5... Pues ya no tiene esa parte especial, ¿no? Siento. ¿Hay algún personaje, bebé, que en tu carrera hayas dicho... Híjole, como que no encajé. Como que no encontré el... No me hizo click. ¿Y qué fue lo que crees que te haya separado de... De otros personajes que hayan sido como, digamos, exitosos? Creo que me ha pasado varias veces. Tiene que ver yo creo que con el tiempo, la preparación... Y el contexto en el que se está desarrollando ese proyecto. Porque luego, cuando me llegó a pasar... Que todo el tiempo sentía como de... Estoy mintiendo. O sea, ni siquiera... No sé si estoy actuando. Estoy mintiendo y no... O sea, no... Demasiada falsa. Ni me lo creo yo. Nadie me lo va a creer. No estoy... No me estás haciendo este personaje. Era porque no había tiempo suficiente como para prepararlo. Como que no tenía la información suficiente del personaje. O eran dos líneas. Y como que no había mucho... Y el contexto me refiero a cómo es ese ambiente laboral. ¿Qué tanta información te da el director? O si te dicen cosas contrarias. De repente de... No, no hagas nada. Quítale, bájale. Y entonces es como de... Bueno, ¿qué hago si no puedo hacer nada? Que pasa mucho en televisión. Que es como de... Tienes llamado mañana. Y tienes tres escenas. Sí, sí, sí. De dos páginas, un octavo. Y vámonos, vámonos, vámonos todo rápido. Pura terminología que yo no entiendo. Sí, de los textos que te dan. Y luego entonces te dicen así de... Después de esperar 16 horas. Así de... Bueno, vas. Y entras. Conoces a todos por primera vez. Así de hola. Y todos están súper estresados. O ya están súper compaginados. Y tú entras así como de nuevo. Así de... Y ahora tú eres la mejor amiga de esa. Y es como... Jamás no he visto en mi vida. Y empiezas tú con una creación. Porque no hablaste con nadie. Todo el día. Y entonces tú tienes una idea. Así que bueno, lo puedo hacer así. Empiezas y te dicen... No, no, no. Es que no tiene nada que ver. No va por ahí. Es esto. Y es totalmente opuesto a lo que tú habías pensado. Entonces eso le da un poco en la madre al... Por lo menos a mí me ha pasado. Y también supongo que es... Cayo. A lo mejor otros actores mucho más experimentados. Dirán como... Ah, no. Pues sí, yo lo llevo. También eso. Siento que hay muchos actores. Estos los mismos que estaba defendiendo. Ahora los voy a criticar. Ay, me encanta. Aquí nos encanta hacer eso. Que terminan haciendo... Terminan siendo ellos... En pelucas. Y sin pelucas. Porque con el mismo pinche peinado. Sí, sí, sí. Entonces son ellos. Y nada más le ponen tantita la ropa distinta. Pero son ellos en diferentes situaciones. Y hay muchos que les funciona. Y que les sale muy cabrón. Y que es muy divertido de verlos. Pero a mí en lo personal me gusta mucho más crear... Que tengan lápices. Sí, como que tratar de que no se escuche igual. Tratar de que no hable igual a como hablo yo. O como hablan mis otros personajes. Como que no me gusta para nada que sean similares. O sea, de verdad lo peor que me pudieran decir. Es así de... Ay, es que este personaje no tiene nada que ver. Este... Es Janet. Es Janet. Pero ¿cómo? Es un hombre asesino de 35 años. Por eso es Janet. Y yo maldita chingada. Eso es lo peor que me pudieran decir. Porque me enfoco mucho en cómo se siente cada personaje. Y cómo habla, cómo se mueve y tal. Para que me digan esa cosa, ¿no, Renan? Uy, no. Pero hay otros que no les interesa. O... Sí, como que no es su línea. Entonces son más ellos. Y yo creo que ellos en particular sí pueden tal vez lidiar mejor con estos cambios repentinos. De no, nada que ver. Porque simplemente están siendo ellos diciendo los textos. Que a veces en cine, tele es lo que quieran. ¿Y tú crees que...? O sea, porque yo siento que hay un problema. Tenemos una situación en la comedia en nuestro país. Sobre todo en la comedia de televisión. Si ya no se puede hacer comedia en México. Ya no se puede hacer chistes de nada. De nada. De nada. No. Creo que hay un problema en la comedia, sobre todo a nivel televisión. Donde justo ya como que no pega. ¿Crees que sea esta cuestión de que probablemente ya me funciona un personaje y entonces lo repiten y lo repiten? Hasta que ya tienes que vomitar esa posición. Y ya vimos el mismo personaje de Herbés o de Ortiz de Pina o de quien sea. Pero ya es tanto, tanto, tanto que siguen sacando comedias y sigue siendo la misma comedia de hace 30 años. Es horrible y creo que son varias cosas. Creo que por un lado... La crisis del peso. No, creo que por un lado es súper viejo. O sea, que son... La gente que está a cargo es gente de otras generaciones que no se han actualizado. Eso por un lado. Por otro lado, la televisión sigue siendo para un mercado... Como que no está tanto en redes sociales. No usa tanto... La misma de hace 30 años. No, no, no. Más bien que no están como en el lugar en que estamos nosotros y las generaciones más jóvenes. Que están todo el tiempo en Instagram o en Twitter o que ven otros contenidos o que están en streaming. Como que es gente de otro contexto que siguen pensando un poco como antes. Entonces sí siguen consumiendo ese tipo de contenidos que la verdad ya son viejísimos. Y me parece súper triste porque yo veo los contenidos que hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Como que están... En otros países, en España, en lo que lo hacen cabrón, en Argentina. Es súper divertido, es súper innovador. O sea, como que le meten originalidad a todas las cosas que hacen. O sea, HBO y todo su contenido original está cabronsísimo. Sí. Y aquí seguimos haciendo lo mismo, con los mismos, con las mismas actrices. O sea, como que de verdad estamos atorados desde hace 30 años haciendo lo mismo. Habiendo tanta posibilidad de historias. Y habiendo tantos actores nuevos que podemos estar haciendo esos contenidos. Pero luego entonces entra esta parte del público que no lo quieren ver. También. Que es de... Criticamos de por qué Maite Perroni, tan limitada que es, está haciendo todo en todas las plataformas. Porque el público quiere ver a Maite Perroni. Es como más vale malo conocido que malo por conocer. Sí, entonces como, ay, no lo conozco. ¿Quiénes son? Ay, qué huevada. Ay, no. ¿Quiénes es este? Y hay veces que sí, tristemente lo ves y pues está chafón. Pero no es tanto por el elenco que está, sino porque el guión, o sea, está malo. Porque lo sigue escribiendo. Es eso, siento que como una cosa ya pegó, lo vamos a repetir, 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 repetir. Hasta que la gente también lo sigue, o sea, si lo siguen haciendo es porque lo siguen consumiendo. Totalmente. Pero, este, ¿qué crees que le da tanto, por qué crees que le da tanto miedo a la gente hacer como comedia nueva? Es que es un negocio, o sea, es eso, o sea, como que no, yo creo que no se, no se quieren arriesgar a hacer cosas tan nuevas las productoras, las productoras. Porque si el público lo que consume y lo que le da buenos números es a Maite Perroni, a Ludvica Paleta, ¿no? Como que al mismo elenco que de, de las televisoras, nada más que ahora en streaming, como que, pues, ¿para qué se van a arriesgar a hacer algo nuevo? Cuando lo llegan a hacer, no les funciona tanto. Entonces, no lo, no, no se arriesgan, ¿sí? Y siento como que en Estados Unidos sí, se arriesgan un poquillo más, ¿no? En las series, no sé. Sí, la creación de los personajes va paralela al momento histórico que estamos viviendo. Totalmente. Y el lenguaje, o sea, lo ves. Todas las series extranjeras, todo es, o sea, ya gay, ya es, o sea, ya eso ya ni se habla. Ya todo es no binario, ya todo es trans. Pero en otros lugares, aquí, por ejemplo, de repente ves programas como, no sé, La Rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, que hablan de temáticas actuales. Y, o sea, sí, están tratando todavía los temas LGBT, pero, o sea, sigue siendo el drama. Sí, exacto. Sigue siendo el drama y se enferma y se le castiga por ser... ¡Me encanta los poppers! ¡Están el uno! Yo siempre... Como vi en Twitter, no mames, que un güey que estaba en una fila para entrar a, no sé, uno de estos lugares donde hacen filas de 10 horas... ¡Ay, ponte! ¡Qué rico! ¡Ya! Quería entrar a... ¡Qué rico ir ahí! Este, y que le encontraron su frasquito de poppers y le dijo así, no, que son gotas de los ojos. ¡Ah, sí, ponte! Y que se lo puso aquí. ¿Qué? No mames, que eso sí. ¿Es en serio? Y todos los de Twitter así de, no mames, que se comió la córnea. ¿Quién sabe qué pasó? Parece que está vivo, pero no sabemos el estado de su ojo. Si tú, persona, que estás viendo esto, te echaste en los ojos... Bueno, ya no lo está viendo, en realidad. Estás oyendo esto. Ya no lo está viendo, mi niño. ¿O qué tal que se le abre otro portal, otra dimensión ahí? Un multiverso. Ya ve todo en gay. ¿Cómo verías todo en gay? A diferencia de todo lo que... Ah, bueno, esto es importante, Sandra Cuevas. Necesitamos que saques a todos los heterosexuales de Zona Rosa. Porque con todo respeto los queremos. Así que padre. Pero tienen todas ADMX a su disposición. Ya, sí. ¿Por qué están en Zona Rosa? Ay, sí, regresense a Plaza Loreto, bebé. Mames, o sea, de verdad. Dicen que Sandra Cuevas le quiere cambiar de Zona Rosa a Zona Blanca. Zona Blanca privilegiada. Quiere pintar y ponerle el... Viste el cochinero que le hizo al este el Jardín Pushkin. Ay, cool. Ay, no. Agarró su bote de Cali, mírale. Pero mira nada más. Van a acabar esta ciudad más blanca que la Roma. Yo vi tanto... La Roma. Yo vi tanto pueblo blanco que me emocioné, hermana. Me urge. Es de las mías, Sandra Cuevas. Voy a votar por aquí. Ya no voy a votar por aquí. No, pero en un momento, el otro fue hace como... Este año no me acuerdo. Bueno, en algún momento fui a Kinky, que hace 10 mil años no iba. Es la Chilanguita. Sí. Lleno de Terasinx. Pero de algún nivel. O sea, la música es distinta. La música es así. O sea, de verdad es una cosa de como... Entonces ya nunca más, baby. Y ponen esta canción. Ya sabes cuál es la de... Ey, ey, baby. De verdad. Ah. No, no, no. Es ahí. 45 grados. Es como de... ¿Qué año es? Estoy en Cancún, es 2008. Y estoy en el clóset otra vez. Tengo que usar camisa y zapatos. Porque si no me van a... Y de repente sale una escena musical de Marcos cantando... Memories. Like a heart of my mind. Y los heterosexuales así. ¿Qué es esto? No entiendo. No, de verdad. Es muy desconcertante. ¿Ustedes cómo lo viven? Mujeres de la vida nocturna. Justamente en Kinky. Ahí, o sea, últimamente me invitaron a dar show. Y pues por eso justamente llevaron a los viernes de drags. Para espantar. Para espantar un poquito. ¡Que nos llegue a la nena! Es como cuando tienes un alacrán en la casa y metes un gato. Así. Así. Traigan una víbora para que saquen el alacrán. Pero en ese momento te tienes que poner tu máscara de transformista de hace 15 años. ¡No, delico de esa chingada! ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Mira la máscara de transformista de hace 15 años. A ver, pinche zorrón. A ver, bueno. ¡Cinco minutas! Para espantar los que digan, no, ya no voy a ir. Creo que Rico es el más homosexual hasta ahorita. O sea, como que se mantiene bastante LGBT. Sí, pero... Y aún así ya hay chingos de... Sí, hay mucha gente. O sea, yo creo que... O sea, no está mal que vayan. Lo que está mal es que crean que es un espacio igual al de ellos. Exacto. O sea, y que se enojen, por ejemplo, si vas y un güey te tira el... Estás así y es como... ¿Por qué me...? Y un güey te tira el dedo. Güey, estás en un antro gay. ¿Qué crees que la gente iba a pensar? Si eres un hombre en un antro gay, pues te van a tirar el pedo. O sea, es como el código común, ¿sabes? O sea, no esperes que la gente piense que eres heterosexual por estar en un espacio que es completamente queer. O sea, tienes a tres travestis ahí subidas en el escenario, ¿no? No esperes que una chava llegue a tratar de ligarte. O sea, y creo que eso es lo importante. Que si van a estar ahí, que entiendan... Que entran a la convención. Exacto. Que entiendan el decálogo de convivencia. A la convivencia que te dijeron. Antes de entrar se les va a dar un decálogo. Tienen que seguir estas reglas. Después el gateo. De broma el decálogo, ¿eh? Déjame decir. Que el gateo está brutal, ¿eh? O sea, es un pasar aduana para entrar a estos lugares ya. Mega. O sea, pero es de verdad. O sea, la peluca, la cartera, te están viendo así. El escultamiento. Ya para nosotras también ya nos bolsean ahí la chapa. Imagínate ya la chaparrita que está ahí en la entrada de esa loja ya haciendo zajarrones ahí que me meten también. Sí, sí, sí. Sí, yo nada más le meto. Así digo, oiga, pero ahí no. Ajá. Ay, mi gafe, no me lo dijiste. Oiga, oígame, ya. Oiga, pero ¿qué es esto que trae aquí? Ay, pues, no me hagas así porque yo creo que sea. Me encantó. Gacha. No sobes la lámpara. ¿Qué tal? Y me desabroche y salen así puros niños así. Ya, qué fuerte. Pero todo esto tiene que ver con creación de personal. Con la creación de un personaje sólido y demorable. Claro que sí. Bueno, de hecho, sí. Todos en la vida tenemos, creamos un personaje. Claro. Para relacionarnos de manera social en ciertos contextos. Con la familia, cuando vas a trabajar, cuando estás en la calle, cuando estás en la Roma. Como que cambias de código postal. Te quitan los zapatos. No, y al final de cuentas, pues, también de vestuario, inclusive, ¿no? O sea, no te vistes de la misma manera, no actúas, no usas los mismos matices y los mismos temas de conversación. Exacto. Incluso, o sea, también todo como hace poquito estaba hablando. Todo es una performance, como dijera Judith Butler. Y es muy fuerte. Sí, tal cual. Y crees que entonces esa es una, o sea, también la creación de personaje en la vida real es un método de supervivencia. Totalmente. Sí. Más como personas LGBT, creo que, Q más, creo que todos tenemos que, inevitablemente, no sé si a lo mejor más, tal vez las nuevas generaciones podrán decir, ya no. Y creo que sí es distinto, hay mucha más apertura a TikTok, creo que lo cambió todo. Y yo veo las nuevas generaciones así, lo veo como Juan Gabriel agarrando a la palmera, así con un poco de envidia. Me caes bien. Es que qué padre, de verdad, cómo viven ahora la oportunidad que tienen de ser ellos mismos y de desarrollar sus identidades desde un lugar de mucha mayor libertad que incluso a nosotros hace años, ¿no? O sea, como que no. Sí, no, claro. O sea, yo creciendo, nunca tuve la confianza ni la seguridad ni, nunca me permití esta libertad de ser y de, y no sé qué hubiera pasado, ¿no? Como que me gustaría tal vez viajar en el tiempo y ver, a lo mejor todo el mundo hubiera reaccionado súper bien, a lo mejor no, a lo mejor hubiera sido mi adolescencia más complicada. Pero entonces por eso siempre dicen esta doble adolescencia de los gays, ¿no? Como que no, en su momento de la adolescencia no pudimos vivir muchísimas cosas. Claro, y llega un punto a los 30 años que ya dices, güey, quiero vivir. Y estás chaburruqueando durísimo, pero pues somos. Es cuando se nos permitió. Exacto, y es como lo tienes que vivir y pues ni modo, ¿no? Y es muy triste vivirlo como a destiempo, pero creo que también eso nos mantiene jóvenes. Porque ves a los heterosexuales de la misma edad. Sí se ven. O sea, que te adones, o sea, como que sí. Como que de repente. Y una con mucho skin care, como que eso es así. Y así de que te janeaste el telómero. Ojalá dices así. Mira, de puro estar en el clóset. De puro no tener derechos, precioso. De puro no poder ser. Colágeno y depresión. Me encantó, los mejores ingredientes, de verdad. Este es este contenido, colágeno y depresión. Con tamarindo. Gran momento, de verdad, de la televisión. ¿No te acuerdas de algún personaje, o sea, que te haya... O sea, bueno, yo creo que, o sea, aparte de Janet, de algún personaje que digas, no lo quiero volver a ser, o de uno que sea muy memorable para ti, en algún momento. Uno muy memorable para mí, era un personaje que se llamaba Lolo, de una serie que lo vio muy poquita gente, de Televisa. ¿La guitarra? La guitarra de Lolo. Es de gran grupo, vi a Miranda en concierto, muy buenos. Ay, de Megamas, yo los amo. De verdad, es muy buena onda. Este, una serie de Televisa, antes de que la barra de comedia regresara, a ser como lo que es ahora, que ya es mucho más exitoso. Y todo es un poco igual, así de, toma el sentido y como esto así, la comedia de antes. Me echó antes a mi Freddy Ortega, precioso. Pero esta serie que se llamaba Mi Lista de Exes, disponible en VIX. No, sí, véanla, porque la verdad está muy bonita. Es mi bioserie. Es mi lista de exes. Es muy padre, porque el elenco principal, éramos cuatro amigos y los cuatro éramos de teatro. Eran dos directores, uno de teatro, uno de cine. Estaba increíble, entonces. Y era un proyecto muy bien hecho, que tal vez hubiera estado en otra plataforma. En ese momento, tal vez lo hubiera ido mucho mejor. Televisa, pues nadie lo vio, porque no es el contenido que la gente de Televisa consume. Pero era un personaje gay. Y a mí... Una encasillarte. Justo, ese era mi conflicto. Por un lado era como, qué padre Televisa, pero puta, entonces Tom me va a ver así de... La haces una vez de gay y es como de... Y aparte siendo gay, entonces no puedes hacer nada más, es lo único que puedes hacer. Y luego estoy de mujer peor, es como de... Te encasillan horrible. Pero lo que hablaba con ellos es que me interesaba mucho que fuera un personaje más tridimensional. No esta cosa que siempre hacía Televisa y que siempre hacían todas las televisoras. De... Es el gay, entonces tiene que ser así. Ay, te he presionado. Ay, mala, porque... Ay, te voy a dejar un pedido, disculpa, el nombre de Jack. Todos los travestis del mundo. Exacto. Y es un homenaje según Eugenio Derbez, ¿no? Como que me preocupaba no hacer... No seguir replicando ese mismo contenido. Y lo hicimos muy bien porque de pronto joteaba como... De pronto yo joteo y como todos lo hacemos. Pero de pronto no, ¿no? Y de pronto tenía como... O sea, sí tenía muchos más matices reales. Y estaba incluso más parecido... Era más parecido a mí y a mis amigos gays de ese momento. Y era algo que sí siento que representaba lo que era ser gay en ese momento. Entonces, sí es un personaje de un proyecto que me da mucho orgullo porque quedó muy bonito. Y que sí me hubiera encantado que tuviera muchas más temporadas. Y que sí hubiera salido en otra plataforma y que tuviera más vida de la que tuvo. Pero pues me dio experiencias, ¿no? Experiencias de vida. Ay, de mí también. Oye, eso es muy importante. ¿Tú cómo ves justo la representación LGBT en los personajes de la televisión mexicana? Fatal. Sí. Fatal, pero creo que... Fatal hoy por hoy o lo que se ha visto hasta ahora. O sea, todos estos personajes justo que decías tú de Derbe, de Omar Chaparro... Sí, no, ahí estaba de... O sea, no había ninguna representación. Todo era una burla. Y uno como jovencito gay viendo la tele, pues era como de puta, no quiero... Sí, claro, no quiero ser... La burla, ¿no? Ay, búrlate del foto. Sí, exacto, exacto, exacto. Siento que ya no va tanto por ahí, pero siguen poniendo de pronto... Como un tío, ¿no? Sí, los clichés, ¿no? Como que se van todavía por los clichés porque quien está a cargo... Todos son hombres mayores heterosexuales que tienen esta idea todavía como de que el gay es lo cómico, pero... O lo trágico. O lo trágico. Wendy triunfando, cabrón, en La Casa de los Famosos, abre puertas. Raquel Martínez, que estuvo en una serie de Televisa, abre puertas. La Vogue, que la ponen en una novela para ser el personaje de una mujer, no para que sea así como... Ay, ¿cómo estás, mamacita? ¿No? Como que la prostituta, ¿no? O sea, como que... O cuando salió en Mujer Caso de la Vida Real. Sí, la pone así súper trágico, ¿no? Ajá. Siento que ya está cambiando en ese sentido. Va lento, pero bueno, pues ahí va lo que... Sí, es un proceso, o sea, ya de... O sea, de ya Jairo a ahorita, los Aristemos y las Juliantinas, pues ya como que... Aristemos fue distinto. Me encanta. Exacto, eso cambió. Fueron jóvenes gays y como que todo el mundo está encantado y que sí... Y estrela bonita, hasta cierto punto. Sí, era muy lindo. Sí tenía los struggles de tener, de ser una persona joven gay en México iniciando una relación. Sí, sí, sí. Pero también era como... Tenía esta parte inocente y dulce como de enamorarse en la adolescencia. Un poco como Heartstopper, era nuestro Heartstopper mexicano. Nuestro Heartstopper. Sí, sí, sí. Entonces como que siento que va mucho más lento en comparación a todos los demás países, pero como que tal vez va... Y más porque se está... Sobre todo eso, no porque quieran ser muy woke o porque les interese, sino porque están viendo que puede ser redituable. Tal vez les puede beneficiar, tal vez les da rating. Entonces les siguen dando foco por ese lado y pues ojalá en unos años esté mucho más desarrollado. Dejen de darle foco a los gays. Ya no le den foco a los gays ni a estupi. Oye, pero dijiste algo que me gustaría comentar. Vamos a poner unas polémicas. Mencionaste a Wendy en la Casa de los Famosos. Hace poco salió en Twitter esta cosa de que estaba como quedando bien con los heterosexuales. Sí. Como decir, ay, sí, puede ser chistes de que fui hombre o puede ser chistes medio transfóbicos, pero como en buena onda. Sí, sí, sí. Y había gente que decía, es que está bien para que vayamos rompiendo paredes. Había gente que decía, no, jamás está bien hacer un comentario transfóbico. Sí, va fórico. Es imperdonable. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que nos ayuda a, o sea, como a ganar cierta empatía? Totalmente, eso. Justo iba a decir empatía. Creo que, por un lado, sí. Las cosas que dice Wendy y luego ha dicho muchos comentarios que son desafortunados. Desafortunados, sí. Porque sí, está habiendo, y es totalmente válido porque es desde su experiencia y todo lo que ha vivido está bien cabrón y sigue siendo una mujer trans. Entonces, su opinión es totalmente válida. Igual que la Bogue, ¿no? Que tiene opiniones que de pronto son complicadas, ¿no? Clémicas. Pero también es desde su punto de vista y de todas las experiencias que ella ha tenido. Entonces, son válidos sus puntos de vista, pero no benefician tanto a la comunidad. Entonces, a lo mejor tendrían que ver un poquito más por el general de la población, no nada más de su experiencia. Que es el pedo de Yuri. Está bien si en tu casa eres una homofóbica religiosa. No, no está bien. No, o sea, está mal. Está mal, obvio. Pero que lo piense ella sola en su misa, pero que no lo esté diciendo en cámaras. Y en menos, y come de nosotros los gays. Entonces, como que tienes que saber. Pero bueno. Pues como Lupita Darrecio, igual. Ella también es bien. No hables, no opines, no digas nada. Ella no dice nada. Y no sé, yo no. Y es igual de mierda. Sí, sí, sí. Opina en tu casa con tu marido, pero no estás diciendo nada. Sí, no seas pendeja. Pero bueno, el punto es que Wendy, eso por un lado, pero por otro lado, creo que justo genera empatía. Porque entonces ya no se vuelve un, por lo menos por lo que parece, porque TikTok está lleno de Wendy, Twitter está lleno de Wendy. Más personas heterosexuales, o sea, no de la comunidad, están viendo este contenido y están sintiendo mucha empatía por ella. No, no desde, quiero pensar, no desde la burla de que ella está ahí, sino desde, no mames lo que vivió ella, o no mames lo que dice, o no mames que simpática es, o no mames, Sergio Mayes está riendo con ella. Ay, qué cagada, me encantaría que fuera mi amiga, porque qué divertida es. La humaniza. La humaniza. Entonces ya no es una cosa de, ay, la trans que es no sé qué, o ay, ese, lo que sea, ¿no? Ya es nada más como la persona que ha vivido esto y que me cae muy bien. Creo que eso puede ser un beneficio, pero no lo sabemos ahora, sino yo creo que lo veremos en nosotros. Yo creo que es como cuando nosotros, o como nosotres, o sea, entre gente gay podemos llamarnos Joto, ¿no? Ajá, exacto, justo. O sea, sí, entre nosotros está bien, pero creo que el hecho de que Lo digas en cámara. tu persona heterosexual cisgénero quiera entrar a esta convención y llamar a la persona trans por su género asignado al nacer, ya no está tan bien. Sí, 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 exacto. O sea, es complicado. Es complicado. Creo que es muy importante la representación. Digna. Que está generando en un medio tan abierto como Televisa y La Casa de los Famosos Wendy, que le mandamos un besotote. Ay, que viene al programa. Ven al programa. Cuando salgas, cuando ganes. ¡Ven al programa! ¡Ven al programa! Como dijeron la amiga. ¡Ven al programa! Y este, pero creo que, creo que justo es eso. O sea, vean lo que nosotros vivimos, pero no repliquemos violencia. Sí, claro. Sí, no, nunca. Aunque tal vez hacer humor entre nosotres, entre comunidad, puede que esté bien hasta cierto punto, pero ya cuando tú, persona que está en una posición más alta, en este privilegio, atacas a la persona, es como cualquier tipo de comedia, ¿no? Siempre deberías buscar atacar al que está arriba y nunca al que está abajo. Exacto, totalmente. Entonces, sí, no sigan oprimiendo al oprimido. Ay, no, qué feo. Y regresando al tema del personaje, justamente. O sea, tú, o sea, desde tu vivencia, experiencia también, o sea, como actor, con este personaje tan entrañado y tan precioso como lo es Janet y todo. Beso, 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 señora. Ay, no, mi madre, de verdad. Ay, no, y me encanta que esté en su pelirroja. Me cae tan bien. Ay, me encanta jugar a pelirroja. Y así, mira, un frío culo así. Cada vez más, estoy cruzando las líneas de sección. Cada vez más. Era como la vecina que te conté que yo tenía que se iba a peinar y se iba a peinar y se mantenía el copete. El crepe. Ajá, por una semana a base de puras capas de acuanet. Es que ella tiene tres pelucas. Y dijo, ¿cuál me pongo esta, esta o esta? Las tres. Las tres. Me encanta. Yo no voy a escatimar. Así debe ser. Pero bueno, o sea, ¿qué consejo o qué tip o qué le aconsejarías a nuestras hermanas de la comunidad drag? O sea, para construir un personaje sólido, o sea, como para explotar más un personaje drag. Tomen nota. Ajá. Es que no sé si yo podría dar un consejo a la comunidad drag, porque lo que hacen está muy cabrón y no sé si es tanto. Es de tu experiencia. Ajá. O sea, es como si le preguntamos a alguien que, o sea, que en este caso también, ¿no? Alguien que es bailarín, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo le harías? O sea, para bailar mejor. Ajá. Sí. Dejan pensar. Porque al final del día somos artistas que nos dedicamos al escenario. Y si tú creas un personaje sólido, ya no importa el contexto en el que lo presentes, el personaje está bien fundamentado, está bien cimentado y tiene las bases para poder convencer al público de que es alguien real. Sí. Yo creo que la apariencia en este caso sería lo más importante, desde la imagen física, o sea, como de cómo está el, qué peinado usa, qué colores usa, cuál es su esencia, ¿no? Porque es muy claro, o sea, por ejemplo, aquí tenemos muy claro cuál es la esencia de cada una. De la señora y el monstruo. De los locos Adams. Ya. Es muy claro eso. Entonces, como que mantener esa línea creo que es muy importante. O si estás buscando, tal vez probarlo de lleno por noche, a lo mejor si estás buscando como que de pronto un locos Adams, de pronto otra cosa, de pronto quiero ser hoy Jessica Rabbit. Entonces, cómo, cuál es esta sensualidad que tiene el personaje y mantenerlo a lo largo de la noche o de la presentación o del tiempo que estés en ese personaje. Intentar tenerlo hasta las últimas y también cómo se relaciona, eso siempre ayuda muchísimo, cómo se relaciona con las otras personas. O sea, el personaje. Ok. No se termina de construir hasta que está el vestuario y hasta que ya entre en contacto con los demás personajes. O sea, el cómo los demás hablan contigo, cómo tú reaccionas con los personajes, con los otros personajes, cómo te relacionas con uno, con otro. Eso también va alimentando al personaje en una cuestión como de ficción, ¿no? Aquí también funciona, ¿no? Cómo. Y lo ves muy claro cuando vas al antro, ¿no? Hay unas que te salones como. Sí, así. Como muy místicas, muy sensuales. Como, ¿cómo está? Y no hablan, ¿no? Otras que nada más es de, ¿qué además, no? Yo y yo. Otras que son muy alegres, ¿no? O sea, como que cada una tiene un personaje. Y hay otras que no. Hay otras que lo ves luego, luego. O sea, las que más te llaman la atención son las que tienen el personaje súper definido. Y ves tal cual esta imagen que ellas están tratando de crear. Lo ves en cuanto... O sea, no tiene ni que hablar, ni que hacer lip-sync. En cuanto la viste un segundo, entendiste perfecto qué es lo que están tratando de hacer porque lo tienen súper claro y lo están haciendo. Hay otros que no. Otros que nada más están maquilladas así con peluca que eso es un primer paso pero entonces es mucho más completo toda la carnita que le ponen después, ¿no? Cómo se mueve ella o qué hace o qué dice, ¿no? Sí, las motivaciones. Sí, eso. Como de que ¿qué estás haciendo ahí esa noche, no? O sea, sí, dando show, pues. Pero el hecho de que tú te imagines algo más eso es lo que lo hace creo que exitoso y sobre todo que te llame la atención y se ve mucho en los lip-syns, ¿no? Como que ahí es el momento donde toca brillar o no, diría Maca, a todos estos personajes. Hay un brillotear, sí. ¿Un brillotear? Un fracasar con esa frase. Oh, ya sé. Qué bueno que no sucedió, ¿verdad? Que nomás duró lo que duró la temporada y yo dije ay, no, bendito sea Dios. Que no sé a ti cómo lo realizas tú a un nivel más técnico pero yo, por ejemplo, cuando estoy diseñando vestuario yo empiezo a pensar en cosas muy específicas como en dónde vive, cuándo nació, este, incluso cosas como ¿qué toma? ¿café o té? ¿en dónde trabaja? ¿cómo se transporta? Este, incluso hasta su carta astral, ¿no? Todo eso como que siento que afecta yo desde mi trabajo que es la parte visual de los personajes. ¿Cómo eso puede reflejar toda esta cuestión interna que tienen, ¿no? Entonces, a ti tú realizas algún trabajo de ese tipo como yo recuerdo mucho que Guillermo del Toro contaba que cuando él está haciendo una película a lo primero que recurre es escribir una especie de guión paralelo de la vida de cada personaje incluso incluye todo esto, ¿no? La carta astral este, sus gustos su historia de infancia etcétera y eso se lo da su equipo creativo y a partir de eso pueden crear desde el vestuario hasta los sets ¿no? Tú creas alguna especie de historia paralela para tus personajes y recomiendas que eso hicieran sobre todo las artistas drag que nos están viendo en este momento que quieren crear personajes mucho más sólidos creo que si es una gran herramienta para empezar y justo nos lo enseñaron en la carrera y de pronto o sea el lado B de esto es que de pronto te puedes clavar demasiado entonces me acuerdo que cuando teníamos ejercicios de actuación era así de tres horas de circunstancia inmediata de circunstancia inmediata o sea de que hizo tres años antes de este momento y luego antes de entrar y que nadie entonces estás como loca y es de que nadie me hable porque estoy metido en mi circunstanciación y no puedo no puedo salir de aquí y entonces es súper agotador porque no mames luego cuando tienes que dar dos funciones diarias no puedes hacer eso no hay manera o en una cuestión como de televisión que es más inmediato pero creo que es un gran punto de partida hacer así súper cabrón y clavarte así en todo y justo la carta astral y qué le pasó cuando tenía seis años pero luego cuando vas en la marcha a lo mejor ya no te sirve hacer tanta tanta madre sino hacerlo un poco más específico tal vez aquí y me pasó en una obra que se llama Pequeñas Grandes Cosas que justo eran cartas y eran viñetas de personajes donde X personaje tenía una situación y eran cartas reales le pasaban un libro y todas son historias reales de Estados Unidos le pedían ayuda a esta que era como una doctora corazón y le pedían ayuda y ella contestaba entonces justo era un párrafo donde tenías como un vistazo en qué está viviendo en ese momento este personaje entonces ahí sí era súper importante tener claro qué qué le pasó antes porque son las palabras que usas en cierto momento son súper importantes o qué te pones en ese momento es súper importante porque todo habla es parte de tu historia y habla de cómo estás en ese momento y qué de tu vida te llevó a ese momento entonces hay que saber elegir esos momentos que te llevaron aquí entonces creo que parte de la diversión es encontrar justo esas líneas que van tirando y como personajes drag creo que les ayudaría eso sobre todo a lo mejor depende cómo funciona la mente de cada quien pero lo visual tener claro como de una biblioteca de referencias de no mames es que yo quiero ser como Whitney Houston o todas las divas de los ochentas o quiero ser como esas actrices de los cincuentas o estos personajes de la televisión o a lo mejor esto como que tener tu biblioteca y entonces el que tú tengas la imagen clara de eso eso te ayuda medio a replicarlo cómo se mueve cómo habla o sea si tal vez le hacen de alguna manera creo que eso oye pero entonces es el downside o sea si tienes una exploración tan profunda te vuelves loca Heath Ledger besito Heath Ledger ya si no está cabrón si es algo que de pronto como Lady Gaga te pone por la chelagua eso me encanta me encanta me fascina el dinero que yo me ahorraría en si esto fuera pura agüita no mames eran todas las actrices hablando o sea no mames eran todas las nominadas al Oscar y Lady Gaga hablando es que yo era un puma y me metía y estaba en el hotel y todas viendo así como de wow yo actué él le va de rima él le va de rima pero si es algo que yo también es una técnica que es desde la imagen de un animal o sea si es real pero si lo cuentas escucha como una mamada entonces como que mejor no lo cuenten si háganlo pero que sea su cocina personal entonces si tu personaje puede ser que te muevas tú eres muy felina por ejemplo no sé si sea intencional pero tú como te mueves eres muy felina te dijo gata lo mucho oye pero entonces ya para terminar tú entonces como generas esa distancia con el personaje como te como generas una división entre Marcos y el personaje que creo que el que más interpreta hoy por hoy es Janet para tener esa sana distancia esa sana distancia y que como a muchas de nosotras no te come el personaje creo que igual desde lo físico o sea el hecho de terminar termino agotado o sea después de funciones después de grabar grabamos en un día todos los capítulos entonces son como ocho horas de grabación estar improvisando entonces la mente acaba hecha papilla terminando es muy importante como esta desintoxicación entonces en el caso específico de Janet el hecho de quitar la máscara del personaje o sea de que me pongo mi aceite de coco y así como que toda esta madre de quitar las capas y capas de maquillaje y quitar la peluca y empezar a quitar como que empiezo poco a poco junto con la limpieza empiezo a dejar atrás el personaje y llega un momento que pues ya o sea no hay ningún rastro de Janet ahí porque ya no está ya me quité literal me quité la máscara la colgué colgué la peluca y ya ahí se quedó la señora ay no y mi madre así de no por favor no me quita no no me encierne no soy la mujer y más I am beautiful in every single way llorando y así como maricondo así la doblas la guardas agradeces muy maricondo hasta la próxima hasta la próxima y gritando no por favor esto genera felicidad te lo juro así que es como charmed así de ya me la quité y ella está así y ya hice el power three spell y ya me quedé aquí yo solo la encierro en su cuarta la señora ya que terror yo que no lo hago cuando llego ya bien recia del hosteo y que me duermo toda maquilladota ay no lo peor que puedes hacer lo peor si no ya sé ay no no muy feo pero es que eso es cuando me gana bueno si si acabas 6 de la mañana ya no puedes más llegas y así con ropa si ya dice una ya pues ya mira una mancha más una mancha más ni modo nina 1 el after 254 quien ganará esta noche quien ganará esta batalla el exceso el exceso ganó vemos como nos va en el pride chao ay no que terror eh un terror que le tengo pero bueno bebé muchísimas gracias por venir te amamos muchísimo amamos a janet la amamos muchísimas gracias y bueno el tiempo es nuestro peor enemigo ya verdaderamente tenemos que desintoxicar a nina en más una forma en más una forma uy no y todo el tiempo que tarda uy no un proceso no 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 sus flores de Bach mira su palo santo todo así un chamán un cura no son 12 son 18 pasos así le vamos a pasar un huevo de vestidos los huevos bien negros un sacrificio ay no terrible negro los huevos es un necrosis ay paño reinas ay pues muchísimas gracias gracias por haber estado aquí te queremos muchísimo gracias gracias este regresa pronto o regresa la señora que sabe ay me gané sería un sueño será que será no lo sé ay me gané ojalá fuera mamá ojalá fuera mamá ojalá estuviera madre ojalá estuviera madre madre Janet madre Janet madre Janet a lo mejor hay que decirle a la señora exacto cuéntanos algo de lo que se viene si ahora te vamos a encontrar todo eso nos pueden recuerden seguir recuerden seguir aparte me encanta así de blanco y negro me van a poner una pendeja así que estúpida ojalá fuera inteligente ojalá fuera articular exacto ojalá no hubiera tomado vodka tamarindo este pueden seguirme en mis redes sociales como Marcos Rados en todos lados ahí siempre hablo de lo que viene lo que pueden verme por lo que viene pues es mucho mamás o sea vienen shows en vivo muchas mamás un mamar un mamar un mamar un mamar del personaje un mamar y no puedo parar es el mes ni modo a lo mejor regreso con el show es que teníamos pensado regresar este año con el show de continuar que es el monólogo pero el año nos está ganando o sea de verdad no puedo creer que es junio no ya que fuerte el tiempo de verdad es nuestro peor en el mundo un parpadeo se nos fue está cabrón entonces la verdad no sé si lo vayamos a lograr ojalá que sí lo que es un hecho es que vienen más noche de juegos que es una temporada lo van a ver en youtube está de no mames estuvo increíble es como un show de los setentas pero somos Rebeca y Janet nada más bueno son Rebeca y Janet nada más que desfragmentada son Janet y Rebeca nada más en este show como de el Sherry y Sonny así como que ese tipo así y son dos invitados por programa y hay improvisación y juegos de azar está muy cagado la primera temporada ya va a estar disponible en youtube muy pronto la segunda seguramente va a ser como en septiembre entonces para que estén pendientes para que vayan va a estar muy divertido prometemos ir a verlas sí o invitadas me encantaría yo voy por ese premio y es en octubre y nos arrancamos Nina y yo así no te imaginas está increíble que llegara así de murciélago con este físico anda colgada de cabeza y con ustedes garzón pero así con alita chirria chavísima y humo bomba de humo garzón me encantó y el lucero evacuado exacto sí ya datos de cachetadas para que despiertas me encanta señora gobiérnete entro yo con Nina en una silla de ruedas yo vestida de murciélago y tú con una jeringa gigante me encantaría y de enfermera y adrenalina mega y con mi parche ya está en la temática del show ya está de éxito así que síganme Marcos Rados en todas las redes sociales para que estén pendientes de lo que viene sigan estas bueno ya las siguen si están acá pero bueno si vienen nunca las habían visto sigan ojalá estuvieran sobria y a las mamas presentan que tenemos capítulo nuevo todos los miércoles también el gran exclusivo de todo gran exclusividad ay pues bueno suscríbanse al canal déjenos un like su comentario pongan la campanita para enterarse de todos los videos nuevos que estaremos subiendo y Ray tiene el zorro podcast en Spotify si nos están escuchando para que nos mantengamos en 5 estrellas preciosas y pues nada nos estaremos viendo mis queridos sobre escuchas les mandamos un beso bye hey 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 Gracias.